En esta ciudad no hay peligro El único riesgo es abusirse Pero para eso tenemos la solución Baila, canta con la fiesta votiva Si tuviera que hablar de mi ciudad Diría que es como en la maternidad Esta ciudad es mi corazón Es mi casa, mi amor y mi pasión Cuando camino sobre adoquines históricos Me siento como los chicos La mejor fiesta y el mejor ambiente De toda la camarga En nuestro pequeño pueblo camargueses Se pueden ver Vallas velazas Mi corazón vuela en medio de la murraya Y mi alba se eleva por encima de la torre de constanza Aquí es donde me siento como en casa En medio de la fiesta Mi corazón está contando Mi pie baila sobre el pavimento Ego mortes La ciudad de los sueños y de los cielos Ciudad de mis amigos y de mis hermanos Vivo en una ciudad donde la ventura se eleva sobre nuestros almas Donde nos vigila a todos Vivo en una ciudad en la que no ofrecemos muchas cosas Donde preferimos dejar hablar el pasado Donde los muros fijados hace tiempo aún aprenden Vivo en una ciudad donde la gente no es conocida por su inteligencia Sino por su sentido De la diversión La ciudad en la que salir De la mario y el casino es un problema Sino una ciudad donde domina Desde que era niño Lo que quiero Que envidio Es vivir por siempre En mi pueblo querido Esta es mi estrella La escena de mi vida Donde he dado Yo Mis primeros pasos Y encuentros Demasiado hermosos La casa en la que crecí Las minas donde paseaba Esta es mi burbuja Yo Esta es mi camarga Papá, mamá Yo no puedo esperar Para volver a veros Soy de la ciudad de calor Nací en Ego Mortes Un país con muchas tores Un país que amo con amor Después de la sal Y la vendimia Sin que te moleste Nada Cuando me pierdo buscando mi camino Miro hacia el cielo Y Ego Mortes me responde con atención Ya no hay preocupación Terminemos el trabajo Y vamos a la fiesta La queremos La necesitamos La fe ya Y sus hermosos tolos Bandido y abrigado Puesto que estar De fiesta es vivir Los tornados que soplan Callan Pero no los pienses menos Los problemas Están muy lejos Sin embargo Sigue dorando Este rincón Y mi corazón A Ego Morto Te quiero Y cuando soy triste Tú me haces sonreír De nuevo A Ego Morto Tú es todo lo que tengo Una ciudad de sueño Que amo Que adoro Que veneno A Ego Morto Se ven los ayunos Y las murallas Pero sobre todo De maravillosas personas Aunque En esta ciudad Hay gente Que no sabe conducir Esta ciudad Permanece En nuestros corazones Porque es Una ciudad En la que Vale la pena Vivir A pensar de todo El amanecer Y el despertar De los patos Acompañan Mil pasos cada mañana Deseando que tenga Un hermoso día Es un barrio En el que es posible Escapar de una dura realidad Pero que los niños Carecen De sueños Preferían Construir Su capital social Para encontrar una solución Debilidad Sin embargo Estas calles Este barrio Esta ciudad Son la segunda Parte de mi infancia Aunque esté lejos Ser perfecta No describo La ciudad El barrio Describo Mi ciudad Mi barrio